¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo de favoritos. Como sabéis, yo cada mes me apunto aquí en mi bullet journal, digamos que una lista de las cosas que voy haciendo, cosas que he escuchado, libros que he leído... Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría dar un agradecimiento, o sea, miles de gracias a las últimas personas que se están apuntando a mi Patreon. Patreon es una plataforma donde puedes apoyar económicamente a tus creadores favoritos y a cambio recibes contenido exclusivo, novedades y demás. Tenéis el enlace a mi página abajo en la cajita de descripción, pero me gustaría darle la bienvenida a esta pequeñita pero muy cercana comunidad, a Laura, a Laia, a Marina y a Nirai. Muchísimas gracias y obviamente gracias a todas las que os mantenéis ahí. Tenemos ahorita a qué hora tenemos a Yoli, a Elvira. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y ahora, sin más preámbulo, empecemos con el vídeo. Tengo aquí el bullet journal del querido 2020, no te es el sarcasmo de querido. Y tengo aquí mi página de favoritos y de memorias. Creo que os voy a hacer un vídeo mix de estos dos porque no me apetece mucho separarlos. Así que empecemos por random. Cositas random que han sido mis favoritas últimamente. Me he comprado un Echo Dot de Amazon, o sea, la Alexa en casa, porque también me he comprado unos enchufes para controlar las luces del salón, porque hay una de ellas que está súper mal para encender y apagar. Y entonces le digo, Alexa, enciéndeme las luces del salón. Sí, puede sonar mucho rara, pero estoy enamorada. Y eso, o sea, le pregunto el tiempo, le pregunto las noticias. Es muy divertida. Me gusta mucho Alexa, así que Alexa es uno de mis favoritos random. Otro favorito, un poco random, es esta pizarra de aquí, que sabéis que es mi pizarra de siempre, pero ahora la tengo aquí al lado y es súper cómodo porque aparte de usarla para poner todas las cositas con imanes, me hago una to-do, me pongo recordatorios y la verdad es que me gusta mucho, es muy práctica tenerla aquí al lado. Favorito, porque la estoy usando un montón. Así también, otro favorito, muy random, que es la categoría, mi cafetera. Mi cafetera, sabéis que es una nave espacial, es gigante, es una Zecotec, no sé qué, Touch 8000, bueno, es una super y pier mega automática, ¿vale? Pero en concreto estoy en love con el cappuccino. No sé cuántos cappuccinos me tomo, o sea, está delicioso. Para este mes sigo manteniendo mi... esto creo que os lo conté por Patreon. Durante todo el proceso de mudanza, dejar el otro piso, el trabajo, adaptarme a todo, un mantra que tenía yo era poco a poco, que es en plan poco a poco, en catalán, ¿no? En plan poco a poco, respira, vamos a ir poco a poco haciendo las cosas. O sea, espero, este mes en concreto, como también el tema era un poco en plan Harry Potter, pues era Let's do some magic, de hagamos un poco de magia. Y la verdad que a pesar de los altibajos que he tenido este mes, he tenido momentos muy chulos, así que creo que la web lo representa bien. Bueno, aquí me voy a poner cómoda porque la lista es larga. He seguido un poco con mi bloqueo lector, a pesar de que he empezado a leer otra vez, pero mi obsesión ha sido Netflix, Amazon Prime, a tope. O sea, a tope. Tengo una lista de cosas que comentaros que voy a ir bastante a saco, porque si no este vídeo será súper largo. Vale. Me he visto la tercera temporada del anime de Cardcaptor Sakura, que está en Netflix, que es la del Clear Card Arc, que son los mangas que también estoy siguiendo de Sakura. Luego, hice un throwback importante porque vi High School Musical, Cam Rock 1, Cam Rock 2, ¿qué más vi de estas así del...? Me he visto pelis de Disney, las live action, me he visto La Bella y la Vesta, que es una de mis favoritas, La Cenicienta, que no estaba tan mal como la recordaba. Me vi la de Crazy Rich Asians, creo que es... O sea, os la recomiendo, pero 10 de 10, 5 estrellas. Me ha encantado. Tengo muchas ganas de ver la segunda parte y ahora tengo muchas ganas de leerme el libro, así que seguramente será una de mis próximas lecturas. Me encantó. O sea, la disfruté como una enana. Me gustó mucho. Por contra, hicieron la peli de No te lo vas a creer, que es uno de mis libros favoritos de Sophie Kinsella, ¿vale? Vaya chustaca película, o sea, se dejan la mitad de la trama, se dejan cosas que creo que hubieran sido muy claves para la película, es como... No, no, o sea, cero, no perdáis el tiempo, nada, leeros el libro, no valía nada. Ah, mira, me cabreé mucho que me he puesto el libro al lado de la mesita de noche para volverme a leer, para quitarme ese mal sabor de boca, porque de verdad que... Por último, me he visto el anime entero de Dororo, que está en Amazon Prime, In Love, me ha encantado, me ha encantado. Después, así con más temática navideña Halloween, me vi Pesadilla antes de Navidad, que es una de mis favoritas de Tim Burton, y también me he visto el Grinch. Y vimos con Albert la de animación, la que el Grinch, la voz, es Benedict Cumberbatch, que es Sherlock, que sabéis que me encanta. Bueno, me dejaré alguna cosa porque no me lo he apuntado todo, porque he estado muy viciada a la tele. Me he visto toda la saga de Harry Potter, o sea, empecé para Halloween, me apetecía mucho y me las he visto todas. Me falta verme ahora, que quiero verme otra vez Animales Fantásticos, y la segunda parte que la han puesto tanto en Amazon como en Netflix, está ahora la de Los Crimes de Binderwald, así que esas también me las voy a ver, seguramente ahora en noviembre. Como os digo, venía de un bloqueo lector brutal, pero muchos días sin leer nada, ¿eh? Y cómo no, Cris, escoge un libro que resulta ser una saga de seis libros, no pasa nada. Bueno, ya voy por el tercero, ¿vale? Me he leído Falling Kingdoms, que es el primer libro de esta saga, de Megan Rhodes, creo que se llama el autor, os pondré la portada por aquí. Luego me he leído el segundo, que es Rebel Spring, y ahora estoy con el tercero. Entonces, aparte de esto, me he leído uno de mis mangas favoritos de Ayazawa, es una historia que adoro, que es historias de un vecindario, y mira, me dio la ñoña, me lo volví a leer, y me hizo muy feliz. Bueno, esas son las cositas que estaba leyendo este mes. Pasemos ahora a... No hay mucha novedad de lo de siempre, me compré, sí que es verdad, el último CD de Taylor Swift, el de Folklore, que me ha gustado mucho, he estado en bucle con ella, en plan Reputation, Lover y Folklore, han sido los tres CDs que más he escuchado últimamente. BTS, obviamente, en japonés también, siempre estoy escuchando BTS, porque me motiva un montón. Y luego también, como estoy viciadísima TikTok, porque estoy viciadísima, no cuelgo nada, pero yo me encanta, o sea, veo cada cosa tan chula que hace la gente, o sea, estoy enamorada, y hay momentos de que me río, he llegado a llorarte la risa con los vídeos que hay así en franchorras. Pues estoy muy viciada de las diferentes canciones que se hacen famosas por TikTok, y de hecho, a Alexa le digo a veces en plan, pon música de TikTok y me pone una playlist de estas de Amazon Music, pues que son canciones de las que suenan en TikTok, y estoy viciada. Bueno, de octubre, mi foto favorita es esta de aquí, que por cierto, si no me seguís en Instagram, seguidme, porque de cara al Christmas Hack, que es el reto de Navidad que tenemos el mes que viene, en Diciembre, que ya estoy preparando vídeos, y estoy preparando sorpresas, vamos a tener cositas exclusivas también para Instagram, sobre todo para Stories, así que si no me seguís por esa red social, seguidme por allí, porque ahí siempre os comparto un montón de cosas, y los perris, y un poco más mi día a día, ¿no? Pero os recomiendo que me sigáis allí, porque os digo que de cara al Christmas Hack tendremos una cosita muy guay. Pues lo que os digo, esta es mi foto favorita, que somos Albert y yo pintando el pisito, porque ha representado un poco más el fin ya de esta etapa, de que por fin dejé el otro piso, ya estoy aquí, el pisito está acabado, le faltan algunos mini proyectos, que quizás ya me planteo de cara al Christmas Hack, y que os enseñaré en vlog más, pero bueno, sí, esta foto es mi favorita del mes, porque aparte de que sale Albert, pues ha sido un poco pues el pisito. De YouTube, he estado siguiendo últimamente a las Sorry Girls, que me gustan mucho, pero los Try Guys los he vuelto a ver, he estado viciada a ver vídeos, recopilaciones chorras de BTS, porque me dan la vida, me hacen reír, pero lo que sí que os tengo que recomendar es una chica que está en Instagram, que desde que la conocí estoy enamorada, y es Keka, Keka es la leche, o sea, mira, me río con sus tertulias de, habemos café, o sea, I feel you, me encanta, me encanta esta chica, yo sé que si la conociera seríamos amigas, o sea, in love, in love, mentira, sí que os tengo que hablar de un canal de YouTube, me he vuelto a viciar a Andrea Compton, me he tragado todos sus últimos vídeos, y vídeos de hacía un montón que no había visto, lo mismo que digo con Keka, lo digo con ella, si yo la conociera seríamos amigas, porque es que me encanta, me encanta ella, me encanta Inés, me encanta Julieta, o sea, in love, y eso sería un poco lo que he estado viendo en YouTube, barra redes sociales, aparte de que os digo que TikTok, sigo mucha gente, ninguno en concreto que ahora me venga a la mente, pero es que me divierto mucho en esa aplicación, tenemos varias cositas porque he estado diseñando muchas cosas, hacía mucho tiempo que quería hacer esto y enseñaros cositas de estas, pero estoy lanzando mi propia papelería y tenéis en mi página web una tienda online ya donde he ido colgando algunos diseños, como por ejemplo este de aquí que es un Avid Tracker que tenéis en diferentes fondos de acuarela, colores, digamos que este es el monocroma, este es el básico por si lo queréis vosotros decorar, y están todos los diseños en A4 por si os lo queréis colgar en la pared, y en A5 por si os lo queréis pegar en el bullet journal, que por cierto, mirad, yo tengo uno que es el de, creo que he puesto el del fondo naranja porque era un poco más así otoñal, para ahora, ¿ves? para noviembre, me he pegado aquí el Avid Tracker, y tenéis también calendario semestral, tenéis Cazando a Grace, y dentro de poco voy a ir añadiendo más cositas porque estoy preparando también algunos calendarios con fondos navideños para el Christmas Hack, y bueno, si no me seguís, no estáis apuntados a la newsletter o no sabíais que tenía la página web, pues bueno, ya os digo que tengo la tienda online que poco a poco voy a ir añadiendo cositas, y también si os apuntáis a Patreon, depende del taller al que os apuntéis, tenéis descuentos para la tienda online y cositas exclusivas de papelería. Así que eso sería por, en cuanto a arte, he estado diseñando y he estado haciendo algunas ilustraciones, algunas cositas que no os voy a enseñar porque son así en plan, para nuevas cositas que quiero lanzar en la tienda online. He estado bastante cocinitas, me hice onigiri un día para cenar, hicimos fideuá con Albert que nos quedó tremenda, con un brick de caldo de estos de hacer fideuá, no más, pero estaba tremenda. ¿Qué más me he hecho? Hemos hecho varios días espaguetis a la carbonara, tanto con Albert como con Patrick, probando diferentes recetas, y creo que eso sería un poco todo. Creo que me estoy dejando algo que no me he apuntado, pero bueno, sí, últimamente estoy un poco disfrutando más de la cocina otra vez. Eso sería todo en cuanto a los favoritos, vamos a pasar ahora a las memorias, que es un poco el apartado más profundo y sentido de esta parte de mi diario, donde me apunto diferentes cositas, por ejemplo, el mindset para este mes era recuperación, me dio tal bajón después de todo el estrés de la mudanza, el trabajo, de todos los cambios de ciudad, cambio de estar aquí un poco más aislado, bueno, que me planteaba este mes en plan, calma, vamos a ir haciendo las cosas poco a poco, si un día no se puede, no se puede, y era este un poco mi mindset de recuperación, adaptación, y de poco a poco ir incorporándome, y de crear de nuevo estas nuevas rutinas, de adaptarme al sitio donde estoy ahora, con los perros, el pisito, arreglar las cosas y tal, pero aceptando que no tiene que estar todo ya, o sea, sin ser tan impaciente, y aceptando que puedo tener malos días, o sea, este ha sido mi mindset, para el mes de octubre, y un poco copy-paste para el mes de noviembre, aparte de que estoy mucho más ilusionada, porque estoy preparando todo el Christmas hack, que sabéis que me da la vida este proyecto, luego, de lugar, como no me he ido a ningún sitio, obviamente, por todo el tema de las restricciones de movilidad, COVID y demás, en vez de decir el pisito, porque el pisito, sí, sería el lugar, sería pues ir descubriendo mi barrio, ahora soy de barrio, mira, y mi barrio es mi lugar favorito, ahora estoy descubriendo pues tiendas, voy paseando, voy viendo lo que hay por aquí, conociendo un poco el ambiente, así que, ese sería mi lugar favorito del mes de octubre. Cositas nuevas de este mes, pues como os comentaba, pues todos los diseños que he estado haciendo, para la tienda online, el decidirme y lanzarme a hacer la tienda online ya, porque era una cosa que llevaba pues poniendo mucho tiempo, y dije, no, vamos a sacarlo, y venga, y quiero que me dejéis en comentarios, qué tipo de cositas de papelería, os gustaría que diseñara, si queréis to-do list, horarios, cualquier idea de cosas que os apetezcan, dejádmelo abajo, porque también estoy pensando en, quizás hacer algo de merchandising, no sé, decidme, os haría ilusión tener cosas así, y si es que sí, decidme abajo y dadme ideas para cositas, pues que os pueda yo, pues hacer, diseñar, crear, ofrecer. Momentos del mes, hay uno muy, muy, muy guay, que fue un día que había tenido un día un poco estresado, un poco ajetreado, que había tenido que salir a hacer varios recados, y fue llegar a casa, y sentirme completamente en casa, en plan, esto ya os lo he comentado alguna vez, de que no me había pasado tanto en ningún otro piso, quizás también creo que es porque al ser el piso de Miyagi, toda la vida me he sentido súper bien venir aquí, súper a gusto con ella, en este piso, y quizás ese sentimiento es el que aún me queda, ¿no? Y es, no sé, estoy muy contenta, sé que ella estaría muy contenta de que yo estuviera ahora, pues, aquí, y últimamente pienso mucho en ella, estoy un poco tontico en este sentido, porque he estado viendo algunas fotos y tal, pero, pero sí, el sentirme en casa, de verdad, es el momento barra sentimiento, de después, lo que os digo, ¿no? todo el estrés de todas las mudanzas, el dejar, no dejar el piso, pintar, arreglarlo todo, tenerlo todo por en medio y demás, hasta el fin de llegar y sentirme realmente a gusto, porque las cosas empiezan a estar bien puestas, y este, no os miento, es el piso que más he hecho a mí, modo a mi gusto, de que estoy enamorada de todas las cositas, todos los rincones, incluso de todos los desórdenes que hay ahora mismo, pero estoy in love con el pisito, y me están poniendo las piernas de punta, el sentimiento este de sentirme en casa, es algo muy importante para mí, entonces, el haberlo sentido aquí, ha sido como, sin duda, uno de los momentos más guays de este mes, y llegaríamos un poco al tema de la reflexión, que es este apartadito que me hago yo aquí, pues para hacer unas líneas de, bueno, reflexionar un poco de cómo han sido estos días, ¿no? En general, ha sido un mes duro para mí, porque han pasado varias cosas, han cambiado varias cosas, he tenido que hacer, bueno, todos los trámites, bueno, mucho estrés, he vuelto a tener insomnio, he tenido problemas con el colon otra vez, y bueno, ha sido un... octubre en general, ha sido un poco un bache, pero que ya me lo esperaban 100%, porque era también mi cuerpo diciendo, señora, llevá usted un par de meses non-stop, demasiado estresada, demasiado... y era como, el cuerpo ha sido como... Entonces, pues, me ha dado un poco el bajón, que es 100% natural, después de exigirme tanto como siempre, ¿no? Pero, a pesar de eso, creo que es la primera vez, que estoy en un momento de estos así, de más bajona, en la que lo he aceptado mejor, y he sido consciente de por qué he estado así, no de esos momentos que a veces estás mal, y dices, y yo, ¿y por qué estoy mal si no hago esto, no? Pero, bueno, hay que saber aceptar los momentos buenos, los momentos malos, es algo que os digo siempre, y la verdad es que este mes, pues, bueno, no es que haya sido malo, he tenido días malos, pero en general ha sido un mes en el que, os diría que he aprendido mucho también sobre mí, y de cómo estoy cambiando, y de cómo me siento aquí, y de las cositas que hago, y de que estoy aprendiendo a dar un poquito más, bueno, no sé, bueno, no sé cómo explicarlo, pero, bueno, sigo un mes un poco de altibajos, pero sobre todo de adaptación, yo creo que esa es la clave, y el haberlo aceptado, decir, tengo que pasar por este proceso de adaptación, ya no hablo solo del piso, ya hablo de, pues, las rutinas dinámicas, el que ahora mi vida, pues, realmente ha cambiado un poco, ¿no? y entonces, pues, aceptar todo esto, además de todo el contexto global de pandemia, todas las restricciones que estamos teniendo, esto es una cosa que me genera muchísima ansiedad, entonces, también aprender a convivir y lidiarlo, pues, ha sido adaptación, mes de adaptación, bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy, y me acabo de dar cuenta, de que no os he comentado algo, ayer estuve con Patri, y me teñí, me he vuelto a teñir de lila, aunque no sé si se ve en cámara, es como un lila raro, no es lila violeta, pero, y me sequé el pelo liso, cosa que no hacía desde hace por lo menos un año, porque me lo he dejado rizado siempre, y está como súper gufadito, pero, en plan, bien, tengo el pelo largo, pero me gusta más rizado, ¿eh? Pues nada, eh, ¿qué final más rando? Pues nada, vuelvo a daros las gracias a todos los que estáis en Patreon, de verdad, me dais la vida, en serio, no os olvidéis, abajo en la cajita de descripción, quiero ideas, sugerencias para todo esto que os digo de la tienda online, que os apetecería ver, si queréis tipo rollo, ahora mismo son todo productos descargables, que compráis, os llega el archivo y os lo imprimís en casa, y lo podéis usar las veces que queráis, o si también os gustaría tener versión en físico, quizás tome el planteo más adelante, pero, dadme feedback de todo esto, de que os gustaría ver en mi tienda online, de que vídeos, o que cositas os gustaría ver en blog más, y de cara al Christmas Hack, porque ya estoy preparando la lista, y estoy organizando vídeos, vamos a tener do it yourselves, saldrá Patri, saldrá Noe, de hecho ya hemos preparado un do it yourself con ellas, que tengo muchas ganas de que veráis, así que, dejadme abajo todas las ideas, sugerencias para vídeos que queráis ver de cara a ese mes, así que ya puedo preparar cositas, o de ahora, o lo que queráis ver en el canal, y nada, que gracias a todos por ver mis vídeos, por seguir aquí, por suscribiros, y nos vemos en el próximo, adiós. ¡Gracias!